Otro martes normal en Santiago y así damos comienzo a Como Si Nada Pasara. El programa que cada tarde acompaña a su normal regreso a casa entregando datos, anécdotas e información absolutamente innecesaria para usted. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Se fijó en el santoral de hoy? No me diga que no se puso bloqueador, mire que el sol está pegando tan fuerte como los descuentos que Farmacia Caja Negra se está sacando en medicamentos de primera necesidad. Solo por compras superiores a un cuarto de sueldo mínimo en productos de belleza. ¿Qué le parece? ¡Imperdible! ¿Hora de concurso? Envíe un mensaje con la opción A. Salir a trotar o B. Adelantar pega para ver a los hijos. Recuerde que mientras más participe, más auspiciadores se interesan en nosotros y no olvide llevar sus audífonos para aislarse de todo. Mire que la tarde está perfecta para llegar a la casa y disfrutar un momento de desconexión normal. ¿Por qué? ¿Para qué darle tanta vuelta si no hay nada de qué preocuparse? Ya que acá todo sigue igual de piola, usted como si nada no se moleste que acá le acompañamos todo tranqui, todo piola, todo normal. ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¿Eso es todo? ¿Ahora me puedo quedar tranquila porque compartí la publicación que otra persona se esforzó en hacer para que llegara a mí y yo me siguiera quedando en esta banca? ¿Qué aporta eso? Además de enojar a mis tías fachas que se espantan porque creen que todo lo que publico me convierte automáticamente en comunista. ¿Por qué no tengo la perso para empapelar a chuchar a los pacos o mandarme un discurso inspirador que llame a todos a unirnos para luchar por un bien mayor y todo eso que a otros les sale bonito súper fácil? ¿Por qué se me hace estar en primera línea, como esa gente que va al choque, para que los demás podamos seguir alegando y cantando y gritando y mostrando nuestros carteles? ¿Es suficiente haber roto dos huellas de tanto salir a cacerolear? ¿Hay un manual para saber qué tan buena manifestante soy? ¿Es tan mal que a veces quiera desconectarme de todo? ¿Está bien paralizarme y no saber cuál es mi rol? ¿Existen gestos en apariencia pequeños que se vuelven totalmente cruciales al demostrarnos que pese a toda esta mierda aún somos personas y acá seguimos, juntos, con el cuerpo adolorido, pero sin dejar de mirarnos? Ya, enfócate No puedes seguir en la emo pa' siempre Hoy vas a retomar tu vida y vas a hacer toda la vega pendiente No vas a leer noticias ni a pelear con gente que no conoces Párate Esto no es más fuerte que tú Ya, pues Silvia, párate No todo es enojarse y sentirse mal Si igual hay cosas lindas por las que alegrarse Como llegar del trabajo cuando todavía hay sol y salir con la pelusa Y conservar mis dos ojos O como viajar sentada en la micro O al fin lograr hacer caca O leer acerca de cómo nos siguen ignorando Quizá deba cambiar el foco y pensar positivo Quizá pensando positivo y llamo a lo positivo y todo vuelve a estar bien Respiro profundo Llevando todo el aire a mis pulmones Mi vida es bacán Exhalo Tengo buenos vecinos Inhalo Hay gente peor Exhalo Hay gente que está sola Que nadie la quiere Que nos da vergüenza Y que nadie respeta Hay gente que es Paco Llaves, documentos, celular, un poco de plata y audífonos Un poco de plata, audífonos, coso para los labios, lentes de sol y bloqueador Llaves, documentos, celular, un poco de plata, audífonos, coso para los labios, lentes de sol, bloqueador, cargador, un libro por si me aburro o si desvían la micro Avisar a alguien donde estaré, agua con bicarbonato, limón, pañuelos, dulces por si me da fatiga, memorizar mis derechos por si me detienen, poner un por si me atraso, botella con agua, confort y un kit de primeros auxilios por si las moscas Ahora sí, po Me alegro Me enojo ¿Será mejor que nada? ¿O a esta altura todo es mejor que nada? Al menos hicieron la pega Pero eso pega ser la pega ¿O también me tengo que alegrar porque hicieron la pega? Seré muy desconfiada Quizá deba joder menos y ver el avance Total, dos años pasan volando ¿Qué tan difícil es ser agradecida, relajada y conciliadora mientras eso pasa? Quizá esta sea la oportunidad de volver a la calma Y dejar que los que saben hacer la pega, hagan la pega Y nosotros volvamos a mostrar Ni cagando Ocho de la mañana Y comenzamos otra jornada en este entusiasta, pujante y hermoso país que se levanta con todas las ganas de producir Y chilenas de buena voluntad Iniciemos este día condenando De forma enfática Y sin ninguna ambigüedad Y sin ninguna ambigüedad Y sin ninguna ambigüedad Rescatar los valores de la familia chilena Y sin ninguna ambigüedad 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 Fuerzas de orden y delincuentes de forma entusiasta y clara para recuperar el... Debe ser un virus. Escuchar música alegre en vez de podcast de política. Culpa. Conversar y reír de algo poco profundo. Culpa. Recorrer barrios burbuja en horario de marcha. Culpa. Ir a un carrete. Culpa. No. Paja. Darme algún gustito. Culpa. Comer algo rico. Culpa. No revisar todas las noticias feas que me mandan. Culpa. Sentir odio hacia los pacos. Culpa. No. Merecido. Darme tiempo para ser superficial. Culpa. ¿Disfrutar me hace mala persona? Pero si siento culpa mientras disfruto, entonces ya no disfruto. ¿Eso me hace de nuevo mejor persona? Basta. No puedo castigarme por cada cosa que hago o no hago. No puedo cargar con mochilas que no merezco. En adelante. Cada vez que sienta culpa, pensaré en los padres de Piñera. ¿Cómo criaste un hijo así? Culpa. ¿Cómo soportar que un ser como Sebastián te dijera mamá? Culpa. Y sin olvidarse de José. Doble culpa. ¿Habrán cachado que lo hicieron tan mal? Culpa. ¿Habrán sido estafados por sus propios hijos? Culpa. Otra pega que se cae. A este paso, ¿cómo pago las cuentas? ¿Cuánto va a durar? Es que así no se puede. Voy a tener que pedir prestado y luego reponer cuando me paguen por ese proyecto que hice en agosto. Voy a tener que pedir permiso en la micro, caminar o andar más en bici. ¿Obligada a comer tallarines? De nuevo. ¿Y a repactar? De nuevo. ¿Cuánto va a durar? No, es que así no se puede. Voy a tener que postergar ese examen porque no puedo comprar el bono. Pero si soy freelance, así he vivido siempre. Soy magíster en hacer malabares con la plata. Experta en apretarme el cinturón. Honoris causa de la inestabilidad. Manda a hacer para que los jefes me caigan. No tengo bienes. No me dan crédito. No tendré auto ni casa. Compro en la ropa usada. No tengo vacaciones. No puedo pagar por salud mental. Tengo miedo a envejecer. Tengo miedo a que me dé cáncer. No tengo sueldo fijo. No tengo... ¿A qué hora se marcha? ¿Será normal que prefiera estar en mi cama, leyendo o viendo algo en el compu? Ya, pero seguro estaría mirando cosas densas. Y la vecina hippie dijo que había que distraerse, que había que conocer gente. ¿En qué irá ese debate? Filo. Después lo busco en YouTube. Ahora puedo enfocarme en otros temas. No todo es contingencia nacional. También existen las motos. ¿Por qué hablará tanto de su moto? Ya, pero sin ponerse exigente. Aunque haya dicho destrozos demasiadas veces. Relaja. O te pones más tolerante, o el pene del exhibicionista del parque será el último que veas en tu vida. ¿Qué eres? ¿Una ameba? ¿Una ameba que solo quieres saber de política? Elige. ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? Acaba de decir carabineros de Chile. ¿Tirar o no tirar? Pero ya compré condones. ¿Tirar o no tirar? A lo mejor solo es correcto para hablar. ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? Dijo carabineros de Chile. ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? No tirar. ¿En qué momento dejó de ser octubre? ¿Y ahora qué? ¿Navidad como si nada? Papá, préstame plata para comprarte un regalo y no pagar la luz ni el agua, pero seguir diciendo que todo está bien. Tome tío, le compré la constitución. Léala luego que va a quedar obsoleta. Igual que usted. Primos, ¿hagamos amigos secretos? Aunque el resto del año nos ignoremos y nos importa una mierda que pasa con cada uno, ¿qué haría Jesús? ¿Estaría organizando su cumpleaños en la fecha que le impuso la historia? ¿O estaría palabreando al consumismo, como la Biblia dice que hizo? ¿Tomaría chela o cola de mono? ¿Hablaría de política o sería un hippie amor y paz sin opinión? ¿Y en qué momento dejó de ser octubre? Ya mamá, iré a la cena familiar y haré todos los ritos en los que no creo, y no diré piñera inoperante nefasto ninguna vez, y solo sonreiré cuando el tío momio hable, y no les recordaré que son todos unos arribistas endeudados, y me impregnaré el espíritu navideño para pasar por alto la visita del primo milico y sus historias patrióticas de Ni cagando, váyanse la chucha blanca navidad, te paseo, me carga el pan de pascua, son todos unos falsos, no soporto sus villancicos de mierda No se diga que no lo intente ¿Qué te pasó, Juan? Yo pensaba que nos conocíamos ¿Debería explicarte? ¿Debería dejarte en ridículo y enfrentarme a tu ego herido en una discusión virtual que terminará aniquilando lo poco que queda de nuestro vínculo? ¿Debería elegir mis batallas y no desgastarme con gente valóricamente distinta? Dicen que la amistad todo lo puede ¿Pero cómo me hice amiga de semejante lumbrera? Tampoco es que seamos tan amigos Aunque siempre nos saludaba un español nuevo ¿Me defenderías si alguien me hiciera algo, Juan? ¿Me defenderías si fuera uno de tus amigos? ¿Serías capaz de dejarla cagar? Te lo buscaste, Juan Qué raro Ni siquiera he tirado como para asustarme Las chiquillas dicen que el cuerpo es sabio Y acá está todo tan tenso Que hasta a mi regla le debe dar lata a salir Piñera culiao Mira como nos tení Quizás esto sea un empujón para obligarme a comer mejor O quizás no Quizás mi cuerpo piensa que debe prepararse para un momento difícil Que debe estar listo para arrancar del enemigo poderoso e implacable que se inventó este weón ¿Estarán durmiendo estos políticos? Mínimo que tengan insomnio, igual que yo Al menos pueden tener todos los antojos que quieran ¿Y qué tengo yo? ¿Una mayo vencida? ¿La mayoría ni siquiera tiene útero? Piñera culiao Ojalá tuvieras útero y una regla abundante y dolorosa Ojalá se te hinchen las tetas y no tuvieras ánimo para levantarte de la cama Ojalá te llegara en un acto público donde nadie te ayude Porque nadie te quiere Ojalá te llegara todos los días Hasta el último día de todos los malditos días de tu vida Ya Calma Me bajó Pero sigo enojada ¿Qué? ¿Ya tengo que pensar en fin de año? Pero si todavía falta para eso Estamos en Chile En estas dos semanas podemos salir con un gabinete nuevo Una copa de fútbol Un terremoto El resurgimiento y posterior control de una peste La reconciliación del frente amplio Un nuevo hit de Paloma Mami Otra falsa alarma de la vieja Un cambio en las palabras que usa Piñera La reaparición de mi ex del 2015 Ser testigos de algo en que al fin el gobierno la apunte Vivir la ola de calor más intensa de la historia Dejarme de inventar excusas y hacerme el papo Retomar la amistad con la maca Que las flores asuma que no es cuica La organización de otro evento mundial Donde también hagamos el ridículo Y por nuestra culpa la humanidad disminuya aún más su esperanza de vida Crear una nueva policía Y quemar los uniformes verdes en desuso En una gran fogata Que finalmente haga llover por días y días Y se lleve toda la contaminación Pero inunde esta ciudad de mierda Que pese a vivir lo mismo cada año Sigue sin estar preparada para la lluvia ¿Y así pretenden que piensen rituales para el año nuevo? No, me niego Estamos en Chile Mientras no vea que empieza el conteo de las 12 No pienso hacer ni una hueá Te cachas y despertar un día y que todo esté tranquilo Caminar por las calles limpias Con áreas verdes y paredes sin rayar Usar el metro a cualquier hora Y bajarte en la estación que quieras Porque el país de nuevo funciona Mirar las lindas vitrinas de las tiendas Que ya no tienen latas Y que otra vez te invitan a comprar Acercarte a un paco y pedir ayuda Porque para eso están Te cachas y despertar un día Y que de nuevo estemos hablando de las cosas que nos compramos Y nos encerremos en la casa Y dejemos de saludar al señor que recoge la basura Te cachas y volver a guardarnos la rabia Avergonzarse por estar tristes Y creer que nuestra opinión no importa Te cachas y despertar un día Y que otra vez nos preocupe más Aparentar éxito que participar en nuestras decisiones Que nos cansemos de hablar de política Y que todo esto se termine para vivir como lo hacíamos antes Te cachas y volver a creer que dependemos de ellos Y no al revés Te cachas y les diéramos en el gusto Y volviéramos a la normalidad que tanto quieren Te cachas y Yo no po Ni cagando Nunca más Ni cagando